Yaúbala 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 Ya me cansé de perseguirte Quizás con ella pueda conseguirte Y esta noche le mandé a decirte Que yo solo me conformo con oírte Yaúbala Tú que eres amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella Ven y díselo Yaúbala Tú que eres amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella Ven y díselo Es de los andotistas, artistas, tú sigues invitas La luz de tu luna tiene mi planeta sin vista Ojos sin pestañas, tus amigas dicen Que en el río del amor yo soy otra piraña ¿A quién engañas con tanta musaraña? ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas son las luciferes y saraña Tanto que me da hasta migraña Y el cerebro envuelto desde las islas arañas Dame tu número y tu cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Dame tu número y tu cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Llámala Tú que eres su amiga vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven y díselo Llámala Tú que eres su amiga vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven y díselo Me suspiro Y de noche en ocasiones yo escribo Cosas de amor Con los pocos tonos que imagino Pa' llamar a la emisora Pedirle un tema de Arjona Y dedicárselo cantando solo en vino No es este como que fuera de tono A lo mejor se daño la cinta Pero suena como que versión Caponi El demonio de la tinta El mejor del mundo beba No te lleves por mi pinta Llámala Tú que eres su amiga vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven y díselo Llámala Tú que eres su amiga vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven y díselo Dame tu número un cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel y delito Dame tu número un cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel y delito Oye mami Y de sorpresa La nueva receta Baby rata Baby rata Kendo Caponi El demonio de la tinta Dime beba Rata está pa' ti Y yo estoy pa' tu amiga Dime M Music M Music Casi music de mi leto Uy mami Dime M Music Dime 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 Gracias por ver el video.